Este viernes el Ministerio de Agricultura inició con el plan de vacunación masivo contra la gripe aviar. Serán cuatro millones de dosis que utilicen las autoridades para inmunizar a las aves más afectadas de las provincias de Pichincha, Chimborazo y Cotopaxi. Esto evidentemente ayudará a que la gripe, que esta enfermedad no se propague en otras granjas del país. Hemos ya, luego de una reunión de un subcomité técnico, autorizado dos vacunas que ya se encuentran en el país. Hay un primer lote de cuatro millones de dosis y hemos autorizado una nueva importación de diez millones de dosis. Vamos a comenzar el día de hoy, querido Cantón, la vacunación. Esta es una importante acción, pero es una de las varias acciones que estamos tomando para el control de la enfermedad. Lo estamos haciendo a partir del día de hoy, de forma conjunta, en varias provincias. Estamos iniciando únicamente donde se han identificado focos y en los perifocos. La vacuna se aplica, obviamente, sobre aves sanas y ya registradas en el Ministerio de Agricultura y en la localidad. Según las autoridades, hasta el momento han sido sacrificadas más de un millón y medio de aves y que esta patología no afecta al consumo de huevos y carne.